Y ahora, el regreso de Rodolfo El Elegante Bustamante para enfrentarse a Guevara de Aguascalientes. Y vamos con el partido estelar de la velada boxística. Pelea en peso superpluma a ocho rounds. En la esquina azul, de Meritito Aguascalientes, vistiendo esta noche un calzoncillo en color azul. Con un récord de cinco victorias, dos derrotas, un empate. ¡Él es José Vergara! De Juliacán, Sinaloa. Con un récord de diecisiete victorias, una derrota, un empate. Acompañado esta noche por su manejador, Jesús Chuyín López. Vistiendo un pantaloncillo en color azul, con vivos en negro. En su regreso, él es la elegancia del boxeo. Rodolfo Elegante Bustamante. Peleadores al centro del cuadrilátero. Son profesionales. La pelea más limpia y técnica que puedan. No golpeamos la nuca, espalda, ni nada bajo el cinturón. No abrazamos ni agarramos guantes para golpear. Choque en guantes, buena suerte a los dos. Pelea a ocho round, referee Guadalupe. Lupe Quintero, ¡arrancamos! La pelea estelar de la noche a través de las plataformas digitales de Green Day y de HR Deportes desde Culiacán. El regreso del Elegante Bustamante de Rodolfo contra José Guevara de Aguascalientes. Bustamante de Culiacán, ambos visten pantaloncillo azul. Sin embargo, el de Bustamante es un color más claro que el de Guevara. Veremos. Veremos quién comienza a imponer condiciones. Son a la campana para el primer asalto. Gracias por acompañarnos. Es el regreso de un boxeador que lo están llevando de a poco. Hablo de Bustamante, de lo que quieren para él, para su carrera. Una pelea por un título mundial. Y es importante lo que platicábamos con él, Jesús, en la semana, donde nos comentaba que para él la necesidad es ya detener la revancha ante Elio Chávez, pero la promotora quiere darle tiempo de dos, al menos, peleas más para pedir una revancha o para buscar una pelea que puede estar de por medio de un cinturón importante de talla internacional. Pero Guevara no es un flan. Aquí está el primer óper de la noche. El primer óper en esta pelea estelar es de Rodolfo, el elegante Bustamante. Lo hizo a su estilo, a su distancia. Y lo marcó de manera limpiecita sobre Guevara. Aquí está el elegante, tratando de contraatacar a su estilo, a su forma. Es el que camina hacia adelante, Guevara, analizando el ataque de su rival, analizando el ataque de su oponente, saber cómo se pueden encontrar y cómo lo puede soportar. ¿Será una pelea rápida? ¿Será una pelea en las tarjetas como prácticamente todo en la noche? Ya lo sabremos, Joel Rodríguez. Hay dos aspectos que hay que revisar, Jesús, en lo que le dejó como enseñanza aquella batalla y caída ante Elio Chávez, el mantener su guardia siempre arriba y sobre todo el trabajo de ring cuando ya tienes el resultado en la bolsa. Vamos a ver si esos dos aspectos los trabajó en esta ocasión Rodolfo, el elegante Bustamante, porque lo de sus facultades, sus condiciones, ya las conocemos en un trayecto de 16 peleas que ha realizado de manera profesional desde el 2016. Ahí está otra vez el upper de izquierda de Rodolfo. Lo hace de manera especial a la forma en la que él está acostumbrado. Un silencio en el ring para esperar el ataque de ambos boxeadores. ¿De quién será el próximo? La esquina de Rodolfo, el elegante Bustamante, encabezada por un salón de la fama en Culiacán. Jesús, el Chuyín López, allá está dando las primeras indicaciones el Chuyín Guevara. Todavía no hemos visto un ataque de combinación de Guevara, porque todavía está analizando cómo hacerlo, por dónde atacar, porque el elegante es el que más ha tratado de imponer sus condiciones en este primer asalto. Es una pelea pactada a ocho rounds. Estamos en vivo a través de las plataformas digitales de Green Day y de HR Deportes desde Culiacán, Sinaloa, Joel Rodríguez. Me parece que para el récord que trae José Guevara, del de Aguascalientes, trae más experiencia de lo que dice su récord. Y también me deja tranquilo ver a un elegante Bustamante, que en este caso no lo veo desesperado ni rápidamente por la vía del knockout después de aquella caída ante Elio Chávez. Suena los últimos diez segundos, aquí suena la campana, el primero, guárdalo en su libro de recuerdos. El apoyo de la otra familia, del elegante Bustamante. Saludos para Jubel Bustamante, Víctor Loera. Y todos los que están al pendiente de esta transmisión, suena la campana, vámonos con el segundo episodio, el segundo capítulo de este, lo que es el regreso de Rodolfo, el elegante Bustamante. El round de estudio ya pasó y aquí está atacando. De derecha, viene en la guardia. La respuesta de parte de José Guevara. Tiene que cuidarse de esa izquierda poderosa de parte del elegante Bustamante. José Guevara, pierna izquierda al frente y entrando con combinación. Mantiene la distancia el elegante Bustamante con ese jab de izquierda, con el que marca su distancia pero que también lo utiliza para entrar con ganchos. De derecha también responde el elegante. Después de cuidarse por los primeros segundos, Guevara, de esa poderosa izquierda del de Culiacán, Sinaloa. Es una realidad que Bustamante ha impuesto sus condiciones, su estilo, su distancia, sus golpes, su estrategia. Eso hasta el momento. Aquí entró una derecha limpia y poderosa, Joel. Sí, y elegante sobre todo en su trabajo, en su movimiento, en su estilo. De parte del de Culiacán. Pero la respuesta no la tendrá para nada sencilla con Guevara. Quien ataca y conecta de pie. Con esa mano izquierda. Estudiando. ¡Ay, lo prendieron en ese intento de parte de Bustamante! Con un par de pasos al costado, entrar y conectar al de Aguascalientes. Con un poco mayor de paciencia de parte de Bustamante. No ha sido un round de muchos golpes de parte de Guevara. Bustamante a su estilo, con su distancia, insisto, es el que ha impuesto más condiciones y es el que se le han visto más ímpetu al momento de lanzar los golpes. Y han entrado, han entrado algunos de los que ha lanzado Guevara y se han estrellado sobre el rostro del de Culiacán, Sinaloa. Agradecemos a los que están al pendiente de esta transmisión en Green Day Boxing Promotion y también los que se suman a través de la plataforma de HR Deportes. Intentaba, corrigen el trayecto, modifica lo que será el ataque del sinaloense. Acá está la respuesta de Guevara. Tiene poder, tiene combinaciones. ¡Ay, se va en banda y eso lo puede aprovechar el elegante Bustamante! Debe de cuidar en cada uno de esos ataques donde deja la guardia abajo. Porque puede entrar una derecha poderosa. Últimos segundos de este segundo episodio. Vamos a ver qué es lo que traen en este cierre de capítulo. ¡Suena la campana! Y nos vamos al descanso, Jesús Rodríguez. Bien, Guevara, ¿eh? Te dejo para el segundo, tercer round ya de esta noche, Jesús. Ya suena la campana. Vámonos con el tercero. Guevara contra Bustamante. Bustamante contra Guevara en Culiacán. Sabe Guevara que tiene que hacer mucho más. Está de visitante. Tiene que hacer mucho más. Sin embargo, en el round anterior, insisto, porque ya dijo presente en la pelea. Ya sintió Bustamante algo de la pegada de Guevara. Entraron un par de golpes muy interesantes en el round anterior. Ya recibió las indicaciones necesarias Bustamante para evitar cualquier sorpresa. Es el amplio favorito a llevarse la pelea. Pero Guevara viene por eso. Y allá va en el contraataque Rodolfo Bustamante. Quedó mal parado. Quedó mal en la guardia Guevara. Sin embargo, no la pudo conectar como él hubiera querido. Hablo de Rodolfo. Adelante, Joel, te escucho. Has mencionado algo importante, Jesús. Al ser visitante, en este caso, José Guevara tendrá que ofrecer más. Tendrá que ir por la pelea. Y eso es lo que va a aprovechar en este episodio. Rodolfo, el elegante Bustamante, cuando quiera atacar el contragolpe espectacular que tiene el elegante, lo va a sentir sobre el rostro. En este caso, José Guevara. Ya lo hizo en par de ocasiones en el anterior episodio. Eso le puede tomar confianza. Puede entrar con las combinaciones. Le está permitiendo entrar. Ha retirado ya su jab, que era esa guardia que mantenía la distancia. Y en los contragolpes podemos ver la respuesta poderosa de Bustamante. Tiene que tener mucho cuidado Bustamante con el contragolpe, con el contraataque de Guevara. Es rápido Guevara. Tiene manos rápidas. Sabe escabullirse. Sabe salir de problemas. Lo ha demostrado. Pero vamos a ver qué es lo que le tiene preparado Rodolfo Bustamante a ese tipo de ataques de Guevara. No ha descifrado todavía la velocidad de Guevara Bustamante. Lo comenzará a hacer con el contragolpe. Aquí le responde Guevara. Estamos en el tercer asalto de ocho pactados. Guevara le dice que no. La esquina de Bustamante le pide que vaya por más. Le responde Guevara. Corona izquierda. Muy interesante sobre el rostro de Bustamante. Le marca el jab de izquierda. Le remata de derecha. Trata de aprovechar Bustamante. Esa guardia que queda un poco descubierta. Le responde Guevara. Muy interesante pelea la que estamos viendo hasta el momento en tres asaltos. Lanza al cuerpo Bustamante. También le responde Guevara. Y allá va Bustamante a arrinconarlo. Allá va Rodolfo. Se prende la afición en el gimnasio del Green Day en Joel Rodríguez. Es muy importante la calma que pueda traer para lo que va a ir en el trayecto de esta pelea. Con el paso de los rounds puede llegar la desesperación por el antecedente del que viene Rodolfo. Entonces es importante el trabajo que haga la esquina de llevar esta pelea poco a poco. Una pelea se gana round por round, no por lo que en ese momento esté decidiendo un episodio. Y mientras sigue sangrando, en este caso, José Guevara. Ya con el cuarto episodio, el cuarto de la noche, nos vamos con la mitad de lo que ha sido esta pelea estelar. Entre José Guevara y Rodolfo Bustamante mientras ahí entraba. Le marcó. Un duro y fuerte golpe. Le marcó, pero contundente ese jab de izquierda a Rodolfo Joel. Lo vio entrar y así fue como lo recibió. Bienvenidos y ahí está. Ha regresado a marcar ese importante golpe. El jab para evitar que se meta. Y es aquí donde va a entrar la combinación. Responde Guevara. No se achica. No se queda corto. El de Aguascalientes es en Tronvaliente. Y con la combinación que lanzó, también hizo que retrocediera el elegante Bustamante. Aquí está. Es el cuarto episodio en el peso superpluma. Va a ser muy importante el factor de la ansiedad que muestre Bustamante. Él sabe que trae una deuda con la afición, con su carrera, con él mismo. Pero tiene que trabajar más mentalmente esta pelea porque físicamente está preparado. Boxísticamente lo conocemos. El factor de la ansiedad tendrá que saberlo manejar. Y olvidarse que su regreso tiene que ser por la vía del knockout. Tiene que trabajar la pelea, buscar el resultado. Porque en la intención de ir por el knockout puede llevarse otra sorpresa. Porque acá Guevara tiene condiciones. Tiene con que tiene pegada. Pero acá está. Cómo se fajan los dos boxeadores. Y entra en el intercambio. La combinación poderosa que lanzó Rodolfo el elegante Bustamante. Sigue sangrando. Guevara. Lo sigue presionando. Sigue llevándolo. Pasos atrás. Al de Aguascalientes. Buen cruzado de derecha. Ahí lo buscaba prender pero mejor el movimiento de cintura de parte de Guevara. Le hizo daño con ese izquierdazo. Que chocó sobre el rostro del de Aguascalientes. Lo alcanzó a conectar y lo prendió. Sacudiéndole. Sí, mayor intensidad la de Bustamante en este round. Mayor intensidad. Han entrado más golpes. Ha sabido soportar el contraataque de Guevara que aquí responde también. Sí. No alcanza a conectar y lo aprovecha en la contra. Él da Aguascalientes y lo prende. En esa intención de parte del elegante Bustamante de conectarlo. Falla en su intento y aquí está Guevara. Comienza a ser más intensa esa hemorragia, Joel. Sí. Aumenta el sangrado y lo va siguiendo. Se lo pide la afición. Que vaya por él. Pero responde y suena la campana. Se fue el cuarto episodio. Aquí seguimos en el regreso del elegante Bustamante. Desde el gimnasio Green Day Boxing. El referee manda a llamar a los boxeadores. Porque se viene el quinto episodio. Suena la campana. Vámonos con el quinto de ocho. El cinco. El round número cinco de ocho. Pactados en esta pelea. Lanza al cuerpo los primeros movimientos de Bustamante en este quinto asalto. Ahí está el Loper. De izquierda de Bustamante. Y rápidamente la derecha tratando de rematarlo. Lo sabe soportar y lo entiende bien Guevara. Lanza a la izquierda Guevara. Se estrella. En una guardia cerrada, ceñida. Con un candado de Bustamante. Que no se abre con absolutamente nada. No hay frecuencia de golpes en Guevara. Pero sí hay un contraataque rápido, interesante. Que es ahí donde busca dañarlo. Sí, poderoso. Ahí está entrando el Loper en un par de ocasiones. De Guevara sobre Bustamante. Hay un golpe de que se queja Guevara. Pero no interfiere el referee. Y rápidamente lo aprovecha Bustamante. Lanzando una ráfaga en corto. Sobre la humanidad. Sobre el rostro de Guevara. Joel Rodríguez te escuchó. Sí, es ahí donde aprovechó el elegante Bustamante. Para atacar. Porque en lo que reclamaba Guevara. El referee no interfiere. Y es ahí donde aprovecha para lanzar sus combinaciones. Y lo buscaba prender con un Loper sabroso, elegante. Pero no alcanzó a impactar sobre el rostro, sobre la quijada del de Aguascalientes. Ahí está Bustamante sobre el rostro de Guevara. Sigue intentando, buscando aquel camino que lo lleve a una victoria que desea él y su equipo. Pero Guevara tiene lo suyo. Y créanme que Guevara ha impuesto mucho, pero mucho su estilo. Y se ha comportado como un profesional. Y le ha dado pelea a Bustamante. Él sabe que viene como la víctima. Sabe que está en patio ajeno. Sabe que viene contra el campeón. Ahí está Rodolfo. Encontrándose una derecha de ambos guerreros. Guerreros arriba del ring. Sólidas y contundentes la derecha de Bustamante. La derecha de Guevara. Aquí está la izquierda ahora de Rodolfo. Ha venido a vender cara la derrota en caso de... En caso de... Pero carísima lo que está intentando Guevara. Estamos sobre el quinto asalto. Estamos en vivo en Culiacán, Sinaloa. A través de las plataformas digitales de Green Day. Sigue lanzando el cuerpo. ¡Gracias! El camino está derecha, sólida, poderosa. Salió un balazo del guente. Salió un balazo del puño derecho de Bustamante. Se impactó en el rostro de Guevara. Que ya sangra notoriamente. Lo supo soportar. Sigue de pie Guevara. Pero lo ha dañado Bustamante con esta derecha. Fueron un par de segundos. Jesús que mantuvo la guardia abajo, Guevara. Y eso lo aprovechó para una ráfiga. Fueron dos golpes que conectó de manera espectacular el elegante. Y cimbraron el rostro del de Aguascalientes. Los golpes que ha recibido. Le han causado un daño físico. En cuanto al fondo se refiere. Pero a esto le queda mucha cuerda. Y Guevara, Joel Rodríguez ha demostrado que tiene condiciones. Y aquí viene. Vamos a ver lo que sucede en este episodio. Porque está atacando. En serio el elegante Bustamante. Y ya despertó a los que nos siguen a través de redes sociales. Pidiéndole al elegante que aparezca con ese tipo de combinaciones poderosas. Con ese tipo de golpes que lo tienen más cerca del triunfo. Ahí está la insistencia de parte de Bustamante. Con pierna izquierda al frente. Y atacando, siguiendo a su rival. Es evidente que la frecuencia de golpes ha disminuido en Guevara. Buscando en un contragolpe hacerle daño a su rival. Mientras aquí lo encuentra de nuevo Rodolfo. Sí, esa es una realidad lo que acabas de comentar. El plan de pelea de Guevara es al contragolpe. Y me parece que Rodolfo lo ha hecho bien hasta el momento. Trabajando al cuerpo. Y cuando le ha permitido bajar la guardia. Guevara lo ha atacado al rostro. Ahí está con ese recto. Que lanza muy bien el elegante. Par de pasos hacia atrás. De parte de Guevara. Para evitar que impacte sobre el rostro. Movimiento de piernas. Y se ve bien en un estado físico. De una preparación que ha mantenido. Según el de Culiacán, Sinaloa. Aparenta ser un round de tomar aire. Aparenta ser un round de caminar sobre el ring. Por la intensidad que hubo en el round anterior. Pero la esquina de Bustamante le pide más. Le pide que vaya hacia adelante. Sobre todo de no dejar ir el round. Porque cuenta igual este. Si lo pierde que el otro. Donde se vio muy superior a su rival. Eso es importante mencionarlo. Para el momento de las tarjetas. Y aquí está. Llevando. A las cuerdas. A Guevara mientras. Le bajan un poco las revoluciones. Dándole calma. Y estudiando bien cuál es el comportamiento de su rival. Si vuelve a bajar la guardia. Cómo atacar. Por derecha. Pasos laterales. Yendo. Atacando hacia el frente. Presionando. Mientras. Suena el ring. Porque son los últimos segundos. Se va a ir un episodio más. De esta pelea estelar. Entre José Guevara de Aguascalientes. Y al de Culiacán Rodolfo. Rodolfo el elegante. Bustamante. Estamos en vivo. Desde el gimnasio. Lo grinde. Y a través de las plataformas digitales. Trae ganas. Rodolfo el elegante. En cuanto suena la cámara. Mike camina hacia adelante. Y va sobre él. Y va por él. Y quiere el knockout. Y lo quiere ya. Y lo quiere rápido. Y lo quiere. Para ganar. Toda la confianza. Pero Guevara. A responderle. Con un contraataje interesante. Que ha mostrado en la noche. Entró un buen recto. Ahí está la izquierda. Y está utilizando con mucho poder. Rodolfo Bustamante. Comienza a bajar poco a poco la guardia. Comienza a que los golpes sean con menor fuerza los de Guevara. Rápidamente le responde Bustamante. Estamos en el round número 7. Es una pelea pactada 8. Es el regreso de Rodolfo el elegante Bustamante en Culiacán, Sinaloa. Un boxeador de lo mejor que hay en Culiacán en la actualidad. Están llevando su carrera para colocarlo en las grandes carteleras. Hay una muy buena camada de boxeadores que tiene Green Day Boxing Promotion. De hecho, hablábamos del Popotes Torres que tiene un ofrecimiento para pelear en Rusia. Y qué me dices de Roberto Verdugo. Otro de los estelares, de los importantes de las filas de esta organización, de esta promotora. Agradecemos enormemente a todos y cada uno de los patrocinadores que se han hecho presente en esta transmisión. Aquí está la combinación de Bustamante sobre Guevara. Guevara dice que no, pero yo digo que sí. Yo digo que sí lo ha dañado. A ver qué dice Bustamante, a ver qué dice Guevara. Va Bustamante a rinconar a Guevara que camina hacia atrás. Bustamante va y lo busca el cuerpo. Ya lo encontró con una izquierda. Ahora con una derecha para rematarlo. Camina hacia atrás, camina hacia el ring. Le esquiva los golpes. Le saca el pleito. Sin embargo, a esto le queda todavía lo mejor. Sí, todavía resta para lo que va a ser el final de esta pelea. Pero sí la tiene muy complicada Guevara. Tendrá que ir y buscar. Conectar un golpe poderoso que mande a la lona. Y aún así lo veo complicado. Veo fuerte a Bustamante. Tendrá unos segundos más. Creo que el tema de ansiedad que comentabas hace un momento lo ha sabido administrar. Lo ha sabido controlar. Y eso era muy importante después de lo que venía sucediendo en las últimas semanas. Donde sí quería la revancha ante Elliot Chávez. Creo que hoy ha llevado poco a poco la pelea. Ya estamos sobre el séptimo episodio. Y no hemos visto a un Rodolfo el elegante Bustamante desesperado. Y aquí estamos en la recta final de este combate estelar de la noche. Llamada de los últimos 10 segundos. Allá va Bustamante. Allá va Guevara. Suena la campana y va a sonar para irnos al último y definitivo asalto Joel Rodríguez. Me ha agradado. Le han puesto un rival a Rodolfo el elegante Bustamante. No fácil, no sencillo. De 16 ganados y solamente una derrota. De esas 16 victorias. 10 de ellas por la vía del knockout. Vámonos con el último episodio. El último round. Aquí se va a definir quién se quedará con el triunfo. Si mantiene lo que hasta el momento ha construido el elegante Bustamante. O habrá una sorpresa del de Aguascalientes, José Guevara. Lanzó un gancho que al menos la esquina considera que se hizo daño. Aquí viene el trabajo que mencionábamos. ¿Qué le dejó de aprendizaje al elegante Bustamante en la anterior pelea? La guardia arriba y el trabajo, la experiencia. Movimiento sobre el ring. Debemos de coincidir, Jesús, que hasta el momento la pelea la lleva ganada. Sí, por supuesto. Y también debemos de coincidir y reconocer el trabajo de Guevara. Que ha dado respuesta. Ha dado respuesta a los golpes de Bustamante a lo largo de este combate. Como en esta ocasión entró una zurda, una izquierda poderosa. Y ahora lo hace. De mano derecha. Lo invita al intercambio de golpes. La guardia abajo. Lo está incitando a que venga, que entre en ese encontronazo. Debe de ser muy cauteloso el de Culiacán. Pasos al frente. Guardia arriba. Lo está cazando Guevara, pero entra abajo al cuerpo. Y ahora sí se va sobre el rostro. Y lo va a cerrar y se abrazan. Y va consumiendo segundos en el reloj. Aquí está el intercambio. Van a fajarse. Van a entrar. Siguen siendo peligrosos los golpes de Guevara. Me parece que tendrá que tener más inteligencia Bustamante al momento de entrar en el terreno corto. Si bien la frecuencia ha bajado, no el poder en sus impactos. Se ha administrado Guevara para que la dinamita esté presente en sus guantes. Mientras hay un resbalón. Y esto lo busca aprovechar el elegante Bustamante. Se molesta la esquina. Sobre la falta de presencia del tercero. Sobre el cuadrilátero. Mientras aquí aparece el elegante Bustamante. Pide al referee que limpie. La superficie porque puede en cualquier momento presentarse a otra situación similar. Le pide la esquina de Guevara que ataque. Pero quien responde es el elegante con buen golpe de derecha. Que volvió a sacudir pero sabroso el rostro del de Aguascalientes. Vámonos porque vamos a entrar a la recta final. Aquí queremos ver al elegante Bustamante. Aquí queremos ver qué es lo que trae para la recta final. Cómo se va a cuidar que no aparezcan los fantasmas del pasado. Sino que entremos con esa experiencia. Que le dejó como aprendizaje el último combate. Los últimos segundos de esta pelea. Y en cualquier momento sonará la campana. Que seguramente dará el triunfo para el de Culiacán. Que se va. Al menos lo dice su rostro. Con desaprobación de lo que ha sido este combate. Él hubiera querido que fuera por otra vía el resultado. Seguramente. Después de ocho rounds. La decisión de los Sueces es la siguiente. Tenemos un ganador. Por decisión unánime. De la esquina azul. Rodolfo. Elegante. Bustamante. Elegante Bustamante. Rodolfo. Pues era importante. Regresar pero sobre todo era importante controlar el tema de la ansiedad. Del querer buscar rápido el knockout. Pero lo más importante era la victoria. Al final. ¿Cómo analizas lo que fue este regreso del Elegante? Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al público. Me sentí muy seguro. Seguro de mí. Claro que queríamos el knockout. Pero no nos echaron un rival nada fácil. Que todos pensaban que iba a ser fácil. Pero no. Arriba del ring nada fácil. Un rival que buscó también el gane. Pero nosotros nos preparamos para evitarlo. Y gracias a Dios se nos dio el resultado. Conforme fue avanzando la pelea. Como cualquier otra. Pues vas analizando cómo atacar a tu rival. Cómo te está atacando tu rival. ¿Qué viste durante la pelea que te dijo tu esquina? Y la forma en la que tenías que trabajar. Pues mira. Un poco complicado. Porque el rival era muy movido. Lo conectaba el primer golpe. Y me faltaba el del remate. Pero cuando lo quería rematar. Me corría o se me escabullía muy bien. Y entonces. Eso fue lo que se me complicó. Pero lo bueno es que no nos desesperamos. Tratamos de mantener la calma. Como les digo. Me sentí muy seguro en mi regreso. Muy seguro con mi esquina. Y muy seguro con mi preparación. Cuando suena la campana. Hay un rostro como desaprobación. Que algo no te gustó. ¿No te gustó el cómo terminó la pelea? En lo que sucedió. El no terminar por knockout. ¿O qué pasó? ¿Por qué esa reacción? No, pues no me gustó. Porque le pusieron una canción de Aguascalientes. En vez de ponerme el sinadvento. Estamos en casa. ¿Y qué pasa? No, no. Claro que hubiéramos querido terminar por knockout. Pero como te digo. El knockout llega solo. No se dio esta vez. No pasa nada. Demostramos de que estamos hechos. Y gracias a Dios se dio el resultado positivo. Felicidades. Que venga lo mejor. Gracias, gracias. Vamos a seguirnos preparando más duro para llegar a la elite del boxeo. Perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Y felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.